por ciento al final ayer un día sí para ti no porque no parte el video, el video Toña su nombre es el buen don que eres enamorada Mike, Toba yo soy tu nombre me gustaría ser tu y yo que me no se me lo jodió por favor la pata en el paño la manzana dos manzanas y una mandarina está bien ese desayuno dos manzanas y una mandarina no porque es muy pesado ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? se deja de grabar sigamos molestando a la gente la balanza la balanza la de fiesta la de el colo de los papis la de moderato ya la voy a venir la de la la de la de